No me acostumbro a vivir sin ti y sé que nunca te podré olvidar Y cada día yo te extraño más en el silencio de mi soledad Aunque me duele mucho tu adiós, pues no le encuentro una explicación Guardo en mi pecho lo feliz que fui, cuando en mis brazos tuve tu calor No me arrepiento, aún sabiendo que no estás tan lejos Lo que me diste tú fue lo más bello Y tengo de tu amor un gran recuerdo, tú me arrepiento Dejarte el corazón en cuerpo y alma Aunque llorando estoy, tú me haces falta Pensar que volverás me da esperanza Calichis y más calichis, te quiero un poquito No me acostumbro a vivir sin ti y sé que nunca te podré olvidar Y cada día yo te extraño más en el silencio de mi soledad Aunque me duele mucho tu adiós, pues no le encuentro una explicación Guardo en mi pecho lo feliz que fui, cuando en mis brazos tuve tu calor No me arrepiento, aún sabiendo que no estás tan lejos Lo que me diste tú fue lo más bello Y tengo de tu amor un gran recuerdo No me arrepiento Dejarte el corazón con todo y alma Aunque llorando estoy, tú me haces falta Pensar que volverás me da esperanza